Hoy preparamos hamburguesa casera Para la cebolla caramelizada con un poco de aceite cocinamos la cebolla con azúcar moreno y un poco de agua a fuego medio 15 minutos Sazonamos la carne con sal, cebolla en polvo y pimienta negra Mezclamos bien y con un poco de aceite en las manos damos forma a la hamburguesa Cocinamos la hamburguesa a la plancha de 2 a 3 minutos por cada cara Añadimos queso emmental y queso de cabra y tapamos para que funda el queso Para la salsa mezclamos mayonesa con miel y mostaza, lo pruebas y si te gusta más potente añádele un poco más Abrimos el pan de hamburguesa casero, untamos bien con la salsa, hojita de lechuga, rodajitas de tomate, pizquita de sal y nuestra hamburguesa Añadimos la cebolla caramelizada, cebolla morada fresca y untamos con mucha salsa el otro pan Y ya tenemos nuestra hamburguesa lista, la tienes que probar, está riquísima Sígueme para más recetas